Gracias. Gracias. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Gracias. ¿Cómo has hecho? Para amarme así. Gracias. ¿Cómo has hecho? Me mataste a vos. ¿Cómo has hecho? Así. 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 Baila, 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 morena linda Ahí anda A ver todos Saltando, diablo Gracias Muchas gracias 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 Un corazón como el mío nunca ha de faltar Porque te he querido tanto y has pagado más Un corazón como el mío nunca ha de faltar Porque te he querido tanto y has pagado más Tesoro, tesorito Porque te he querido tanto y has pagado más Tesoro, tesorito Porque te he querido tanto y has pagado más Toma, 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 lomas Toma, 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 lomas